Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral CNE de Venezuela, reapareció en un acto militar en el cuartel de la montaña, junto a Maduro, tras rumores de su arresto y supuesta huida de Venezuela. Amoroso llevaba 71 días desaparecido. Hizo su última aparición pública el 5 de agosto, cuando entregó las actas electorales al Tribunal Supremo de Justicia. Maduro atacó nuevamente a la prensa y declaró, durante el acto militar, que se trataría de una fake news creada por la oposición, mientras las cámaras apuntaban a Amoroso, quien no pronunció palabra alguna. La revista Semana de Bogotá, que es la revista del narcotráfico de Albor y Ruiz Vélez de Iván Duque, la revista de los paramilitares hoy, Diosdado, hoy tituló, tituló, Elvis Amoroso huyó de Venezuela. Le digo a Vicky Dávila, cómplice del narcotráfico colombiano y de los paramilitares, te volviste a pelar. Sigan ustedes cómo van, que van bien, con la mentira, con el fake news, y nosotros con la verdad, poder electoral de la nación, el viejo amoroso, cumpliendo como siempre sus funciones. El supuesto arresto se dio durante el fraude electoral que mantuvo en el poder a Maduro y mandó al exilio a Edmundo González, el candidato opositor. En tanto, María Corina Machado, aliada política de González, se encuentra en la clandestinidad. Recientemente, la ONU publicó un informe que acusa al régimen Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad en el marco de los últimos comicios presidenciales. ¿Por qué es importante la presencia de Amoroso? La permanencia de Maduro en el poder depende de la declaración de Amoroso, afirmó Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends. Si él se retracta, la presidencia de Maduro se desplomaría, afirmó. Esto lo convierte en una presencia crucial para el régimen de Maduro. ¡Suscríbete al canal!